Ay mi amor, ya quería ver pelis contigo Ay mi amor, ¿y qué estuviste haciendo todo este tiempo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nada mi amor, no extrañándote nada más mi vida Ay mi amor, yo sabía Bueno voy a revisar mis estados de cuenta No, no, quédate dándome más besitos ¡Adiós! Muchas gracias en verdad por ver nuestros videos Ya vamos a subir nuevos, muy padres y muy divertidos Comenten cual han sido los videos que más les gusta Piquenle la campanita para que cada vez que subamos un video Les notifique y síganos en nuestras redes sociales Ahí están nuestras redes sociales, están apareciendo en pantalla La de mi esposa, oigan ayúdenla a subir porque tiene muy poquitos suscriptores ¿No la quieren o qué? No la quieren, si quieren, si no la quieren mejor ya no subimos video La neta, la Netflix, nada es cierto Síganos por favor porque vamos a estar subiendo historias Subimos historias seguido de todas las tonterías que hacemos día a día Así que Síganos, denos me gusta Que aparte es totalmente gratis Así es Bueno amigos, yo soy Yoshi Y yo soy Shisho Y los dos somos Como agua y aceite